Tú sabes todos los cuchos que tengo con Betón. Tú sabes. Pero te digo, Giovanni, que si vemos en frío toda esta mesa, hemos avanzado bastante. Hemos avanzado bastante. Claro que a veces queremos metas inmediatas, pero sabemos que conocemos nuestra idiosincrasia, conocemos nuestra sociedad, conocemos el terreno que pisamos y poquito a poquito estamos aplanando terreno para muchos. Ya para mí es un logro, aunque me digan, bueno, pues ya, conformista, pero, hijo, yo he vivido las épocas que paraba un micro y no podías ir a una discoteca porque te cargaban y te encerraban en la comisaría. Falta la moral y judeces de ese estilo. Y ahora no, pues ahora está el dandón, el leyendario, la jarrita, el sagitario. Puedes ir a cualquiera, nadie te saca. Y ustedes, nueva generación, están viviendo un paraíso que nosotros no vivimos, pero poquito a poquito, ojalá pueda haber en el Perú. Yo pienso que lo del matrimonio, yo soy el primero en casarme, pero no de blanco, pues si no parecería la torta. No, de blanco parecería la torta. Ni amarrado, al contrario. Pero sí me casaría. Y sabes, con Beto también he tenido entredichos, por detalles tan fáciles como el que yo no me puedo asegurar y dejar a mi pareja de beneficiario. Es horrible. En el aeropuerto yo siempre viajo y me aseguro. Ahora no me aceptan, Alfredo. Y no puedes llenar una sola forma a la hora de viajar, por ejemplo. Un amigo, Santiago, se murió con Bernardo, su pareja, 17 años, y no podíamos incinerarlo. Porque la mamá no estaba. Comparto el mismo techo a las 24 horas por 17 años con una persona, lo mínimo. Por eso lo de Bruce, el patrimonio compartido poquito a poco. Yo sé que tú quieres más, pero poco a poco. Hay que dar pasos progresivos, o sea. Pero si seguimos con unos congresos que te adoran, te das media vuelta y vota contra ti, entonces, ¿cuándo va a suceder esto, por Dios? Una revolución.